Primero somos un país feliz de gente amable, ¿no? Quizás no somos tan desarrollados como algunos países, no somos más felices. La gente, en los dos países la gente, cuando digo de los extranjeros, la gente tiene mucho orgullo de su país. Quiere bien a los extranjeros, quiere que el extranjero disfrute del país. Entonces yo vi México, no sé si se dice así, acogedor, ¿no? Te recibe muy bien al extranjero, yo me siento en casa acá. ¿Y cómo decidiste tu vocación? ¿Cómo decidiste qué querías hacer, a qué querías dedicarte? Bueno, dice mi papá que yo hacía cuentas desde chiquito y quería ser un financiero. Yo siempre quería estudiar algo como economía o como administración de empresas. La opción por administración fue más fácil de lo que yo quería. Uno va, elige la universidad muy joven, ¿no? No está 100% seguro. Yo tenía una dirección. En Brasil, cuando te vas a entrar a la universidad, hay un gran teste que todos hacen para decidir quién va a qué universidad. Yo llegué ahí sin saber si quería ser economista o administrador. Y al final entré en la escuela que quería de administración y no entré en la escuela de economía. Entonces la decisión fue más fácil, ¿no? Como en la duda yo fui a la escuela que era. Mi primer año yo apasionado por las disciplinas de economía que tenía. He decidido nuevamente al final del año intentar economía y hacer los dos. A ella quería hacer los dos. Y fui aconsejado por un profesor de la universidad de economía que me iba muy bien con él a no hacer esto. Si ya estás en el curso de administración, termina el curso, después va a ser un posgrado en economía, si te quieres. Terminé nunca haciendo el posgrado en economía. ¿Entraste luego a Unilever? Entré a Unilever, empecé a trabajar. ¿Y por qué escogiste Unilever o fue una casualidad del destino? Yo elegí Unilever por una razón. Cuando yo me gradué en Brasil había un par de empresas que tenían lo que llamamos de programas de trainees. Son los programas que te preparan para realmente, terminan tu educación de la universidad. Uno sale de la universidad con muchos conocimientos, pero realmente necesitas desarrollar esto. Y Unilever había muchos años, tenía en el mundo, en Brasil, este programa de técnicas. Unilever es una empresa muy grande en Brasil, muy conocida. Yo recibí la oferta de Unilever. Creía que era la mejor empresa para trabajar ahí en este momento de mi vida. Y así me quedé 20 años, hace 20 años que sigo. ¿Para qué encontraste a Unilever que te capturó, que te dejó ahí? Te voy a contestar. Una vez recibí esta pregunta, yo estuve en Inglaterra desde 2003 a 2005, la segunda vez que viví ahí. En un día en una reunión, el vicepresidente fue un encero global. Estamos ahí reunidos discutiendo Unilever y de repente me ha hecho la pregunta, ¿Por qué trabajas tú en Unilever? Yo era de los diferentes señores de finanzas, yo era quizás el más joven. Dicen, ¿y tú que eres el más joven que está acá? Dígame por qué trabajas en Unilever. Son estas preguntas que tú contestas, después llega a la casa y dices, también podría ter dicho esto, quizás la respuesta estaría más completa. Yo creo que vale porque salió del corazón. Yo dije que he trabajado por algunas razones. Primero porque Unilever es una empresa grande con muchos negocios, y que te permite hacer cosas grandes. Yo trabajo en una empresa que me, por ejemplo, cuando yo estuve en Inglaterra, estuve encargado de toda la área de Merge and Acquisitions de Unilever globalmente. Y ahí, por ejemplo, vendemos el negocio de Perfume de Perfume de Perfume de Perfume de Perfume de Perfume de Perfume. Hay tenido oportunidades de conocer gente de todas las nacionalidades. Una universidad te permite, te permite vivir profesionalmente, te permite dar a tu familia esta experiencia. ¿Qué dirías que, ya que yo sé que es muy difícil muchas veces hablar bien de uno mismo, pero, ¿qué dirías que es las características que has tenido que te han hecho subir tan rápido? Porque a tus 41 años ser el director general de un país como México debe de ser muy importante en la organización. Bueno, yo creo que, cuando yo hablo con la gente más joven para dar consejos, yo repito un consejo que recibí cuando era más joven de un profesor mío en el colegio. Ellos hablaban con nosotros cuando estábamos eligiendo lo que íbamos a cursar en la universidad, y nos dice, ¿sabes qué? Hagan, lo más importante es que hagan algo que te apasione. No importa lo que tú elijas, si estás apasionado, va a invertir tiempo, va a estudiar, va a invertir, va a poner tu pasión al hacer las cosas y te va a ir bien. Si te va bien, ahí vas a ganar dinero, entonces te preocupo primero en descubrir lo que te apasiona. Yo creo que mi profesión me apasiona, y Unilever me apasiona como empresa. Unilever es una empresa de valores, Unilever es una empresa que tiene un código de ética muy fuerte, en que si yo pude resumir el código de ética, es haga la cosa cierta, no importa si esta cosa es cierta, a corto plazo va a generar una pérdida o va a generar menos profitability para la compañía. Haga lo que es correcto hacer. Esto está muy ligado con mis valores, es una empresa que invierte en la gente, que respecta a la gente. Yo creo que lo principal es que haga lo que te gusta y que ponga mucha pasión. Y en el día a día, ¿cómo enfrentas los problemas, los retos, cómo solucionas los problemas? ¿Cuál es tu forma de pensar? Yo, yo, mi forma de pensar yo creo que es muy sencilla. Yo creo que se toma una gran calidad que creo que tengo, es de que trato de ver las cosas de forma sencilla. Por eso que sufrí un poco cuando fui a trabajar en Inglaterra, en la oficina global, ahí yo me sentaba con esta gente y decía, estos son muy sofisticados. Más miraba mi histórico, es que yo había hecho bastantes historias. Quizás no es necesario pensar tan sofisticado así, ¿no? Yo creo que el principal es ser sencillo, entender que todo se arregla y con trabajo, con transparencia, con dedicación, haciendo la cosa correcta. Si uno hace la cosa correcta, la cosa al final va bien.